¿Cuánto tiempo sin verte, Nico? Mucho, ¿verdad? Mucho. La mía se me ha hecho eterno. Ven. He pensado tanto en ti, ¿sabes? Ya nos podemos ver todos los días si quieres. Claro que quiero. Te prometo que voy a venir cada vez que pueda. ¿Cómo te sientes? ¿Ya no te duele nada? Ya no. Hasta se me olvidó cuánto me dolía. Eso me dijo mi mamá que me iba a pasar. Bueno, tu mamá es muy sabia. Cuéntame de los coches que estás arreglando. Estoy arreglando un coche de un señor que se llama Fafi Cuenca. Fafi. Que la verdad es chistoso. Está chistoso, ¿verdad? No sé por qué he decidido meterle tanto dinero a un coche que pues está en pésimo estado. Hace cuenta que lo trajeron de un deshuesadero. Pero ¿sabes qué? Lo voy a dejar como nuevo. Lo voy a desarmar parte por parte. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Gabriela Villaseñor. Vengo para quedarme con Nicolás Rioja. Pero hay una persona con él. ¿Cómo? Pues tendrá que esperar a que salga porque no pueden haber dos personas al mismo tiempo. Doctor Galina. Doctor Galina. Se le solicita el que... Elena, ¿no quedamos en que yo me iba a quedar con Nicolás? Sí, ¿por qué? Me dicen que hay una persona con él ahí adentro. Qué raro. Oye, ¿tú quedaste con alguien para que se quedara con Nico? No. Pero bueno, a lo mejor es tu papá. Él tenía ganas de verlo. ¿Por qué no le llamas? O si no, márcala a tu mamá. Ah, Gaby, te regreso la llamada, ¿va? Hola, mamá. Oye, ¿sabes si mi papá está con Nico? Ah, ok. Gracias, luego te cuento. Oye, Gabriela, mis papás están en la casa. Le voy a marcar a Irene a ver si ella está... No, 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 ya no llames, ya pregunté. Pedro está con Nicolás. ¿Pedro? Sí. ¡Ernesto! Mi papá me dijo que te di el dibujo que te hice. ¿Te gustó? Muchísimo, Nico. Cuando hiciste que lo enmarqué, lo tengo ahí en mi cuarto. ¿Y adivina qué? ¿Qué? Te traigo una sorpresa, pero me dijeron que tiene que estar resterilizado para que te lo pueda dar. Gracias, Pedro. De nada. ¿Adivina? ¿Un libro de dibujar? No, muy frío. Dorme una pista. ¿Adivina? ¿Qué puede ser? Mira, es algo que te gusta mucho, 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 mucho. Unos coches. Sí. Espero que te guste. Gracias. ¿No has salido usted un beso? No. ¿Cómo, cómo besos? A ver, no, 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 tranquilo, Ernesto. Tenemos que esperar. ¿Será que? ¿A que le diga no sé qué cosa? ¿Qué tuviste con que ver? Tengo que... Yo tenía como 12 años cuando mi papá nos llevó al rancho de un amigo suyo que tenía caballos, pero como estábamos muy chiquitos, nos prestó un burrito. Samuel se subió primero y cuando yo me iba a subir al burrito, pues que el burro se arranca y que tuve que salir corriendo atrás de él para alcanzarlo y de repente que agarro a Samuel en el aire porque se iba a poner ahí un golpazo y se iba a romper los huesitos. ¿Y quién es Samuel? Es mi hermano menor. Ah, ¿y también es mecánico como tú? No, él estudia para ser abogado. Disculpe, afuera hay otras personas que vienen a visitar a Nicolás. Sí, gracias, no se preocupe. Bueno, campeón, ya me voy. Me dio mucho gusto verte y estar contigo. Por favor, yo te haré muchas ganas. Acuérdate que me prometiste que ibas a venir seguido, ¿eh? Sí, es un trato. Ven para acá. Te doy un abrazo. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. No, no me explico por qué está aquí. Lo único que se me ocurre es que el doctor Vega le haya dicho que ella puede recibir visitas. ¿Es todo? Ay, de verdad, discúlpeme, yo no quería ocasionarles problemas. No, no es problema esto, o sea, de verdad. No lo sabes. No saben cómo les agradezco que me hayan permitido ver a Nicolás. No, no, es que no te lo permitimos. De hecho, no sé por qué te tomaste la atribución de venir. Se te dijo, no queremos ningún contacto contigo. A ver, me llamó la secretaria del doctor Vega para comentarme que podía ver a Nicolás. Sí, sí, me podía ver, por Dios. Visitas de su familia. Además, finalmente, ella no es nadie. Ella ya no puede decidir quién puede ver a mi hijo, sí o no, ¿me entiendes? No hay nada de tus amenazas y humillaciones. Ese no es mi problema, si eres una complejadora o no. ¡Venga, ya basta! Estamos en un hospital, Ernesto. Y usted, por favor, váyase. Todo esto es tu culpa. O sea, ¿qué tiene que estarle informando? Por Dios, piensa en mi hijo, caramba. Voy a verlo, ¿sabes? No sé qué diablo le dijo este imbécil. Te trajeron un regalo. Gracias. Por nada. Hola. ¿Qué tal? Mira, papá. ¿Y eso? Me los trajo Pedro. Vino a verme. Qué bueno. Están padrísimos, ¿verdad? Sí. ¿Qué te dijo? Me contó que estaba arreglando un caché bien, de un señor que se llamó Fofi. Qué nombre tan llestoso, ¿no? ¿Y qué más te dijo? Estuvo platicando que cuando era niño, su papá lo llevó a un rancho que tenía un paballo. ¿Qué le pasa, Ernesto? Lo desconozco. Se ve que Pedro lo saca de sus casillas. Pero no tiene por qué reaccionar así. Ya no sé qué hacer para que deje de estar celoso. Es que ¿qué es lo que teme? Tiene miedo que Pedro le quite el cariño de Nicolás. A mí me pareció que eran más celos de hombre que de padre. Siénteselos de los dos. Hazme el favor. Y yo por tratar de llevar la fiesta en paz, le prometí que ya no iba a tener contacto con Pedro. Pensé que con eso iba a estar tranquilo, pero no. Tranquila. Las cosas se van a terminar aclarando. No estoy tan segura, ¿eh? Yo podré no volver a ver a Pedro nunca más, pero no puedo evitar que Nicolás le tenga cariño. ¿Será cierto que eso de la sangre llama? Pues no sé. Sí, pero en este caso no le veo otra explicación. Pedro también lo quiere mucho. Eso me consta. Y también Samuel y su mamá dice vida. Pensé que me habían hablado porque podía visitarlo. Pero después de ver a Nicolás, me encontré con Elena y con su marido. El muy imbécil comenzó a gritarme que no tenía nada que hacer ahí. Yo, evidentemente, le intenté explicar, papá, pero no me escuchó. Estuvimos a punto de agarrarnos a golpes. Me aguanté porque era un hospital. Hijo, ¿cómo quieres que te diga que aunque te duele en el alma, tienes que olvidarte de ese niño? Él ya tiene una familia. Y aunque tú le hayas dado la vida, no hay lugar para ti. Sí, tienes razón, papá. Podré alejarme de él, pero... olvidarlo nunca. Gabriela me contó lo que pasó. ¿Quieres hablar? ¿Quién es? Te estoy preguntando quién te escribe. Es Irene, no tienes por qué hablarme así. A ver, muéstrame el mensaje. ¿Qué te pasa, Ernesto? No me muestres el mensaje. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Cerro! De nada más lo que provocas. Tú lo estás provocando. Bueno, ¿y a quién te escribió? Ya, basta. Bájate. ¿Qué? ¿No vas a entrar? No. Me lastima que no creas en mí. ¿Qué te alejes porque sí? Sin decir una palabra. Aparenta ser feliz. Me lastima. ¿Se puede? ¿Se puede? Claro. Ay, me quedé muy preocupada. Por eso venía a verte. Es que no entiendo el comportamiento de Ernesto. Por un lado, me dice que me ama y tiene los detalles más lindos del mundo. Y sí. Pero por otro, se porta como un salvaje. Cuando veníamos para acá, me arrebató el celular porque no me creía que eras tú la que me estaba escribiendo. De verdad que me desconcierta mucho su actitud. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Ya no sé qué hacer para que deje de lado esos celos enfermizos. Y ahorita me siento muy apenada con Pedro porque se portó tan grosero con él. No tenía por qué tratarlo así, Irene. Pues tienes toda la razón. O sea, de Pedro no han recibido más que cosas buenas. Yo que tú me disculpaba con él. Piensa en tu hijo. En el cariño que va a perder si Pedro se aleja. Oh, Irene, ya no quiero más problemas. ¿Problemas? Van a ser cuando Nicolás te pregunte por qué Pedro ya no lo frecuenta. Me siento pésimo. Yo no tengo por qué quitarle a mi hijo el cariño de la gente que lo quiere. Y no es gusto, ¿no? Son su familia. Pero tampoco quiero más pleitos con Ernesto. Pues no tiene por qué enterarse. Y te conozco. Tú no vas a estar en paz hasta que no te disculpes con él. Mejor me voy. No quiero que Ernesto regrese y me encuentre aquí. Bueno. Buenas tardes, Andrea. Mira, Horacio no está. Me dijo que iba a estar en el hospital con Nico. Sí, lo sé. Quería hablar contigo. ¿Qué se te ofrece? Es un asunto personal. Personal. Sí, y no quiero decírtelo por teléfono ni en la oficina. Sí, claro. ¿Dónde quieres que nos veamos? Te espero mañana en el café de La Palma a las 10. Está bien. Ahí nos vemos a las 10. ¿Horacio le habrá dicho algo? Mónica, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna novedad? No. Bueno, sí. ¿Le dijiste algo a Andrea en relación a nosotros? No. ¿Por qué? Porque me llamó para decirme que quiere hablar conmigo de algo personal. Ah, caray. ¿Se habrá enterado? No sé, no sé, pero desde que me llamó he estado muy nerviosa. Bueno, dile que no puedes. Deja que yo averigüe para qué te quiere, ¿sí? No, no, no puedo. Ya le dije que sí nos veíamos mañana a las 10 en el café de La Palma. Ahora que llegue a la oficina hablamos, ¿ok? ¿Sí? Pa. No lo dejá. ¿Cómo te la pasaste con Nico? Muy bien. Estaba muy contento y entretenido con los coches que le trajo Pedro. ¿Era él el que estaba con Nico ayer antes de que llegara Gabriel, la verdad? Sí. Pues, le hizo muy bien su visita y se ve que le tiene mucho cariño. ¿Quién le iba a decir que le iba a querer tanto cuando hace unos meses no sabía ni que existía? Ay, papá. Supongo que su visita te ocasionó un problema con Ernesto. Sí. Los celos no lo están dejando en paz. Ya no es ni la sombra del hombre del que me enamoré. Y está siendo muy difícil quererlo, pa. Ay, hija. Bueno, voy con Nico. Gracias por haberte cagado con él. ¿Qué agradeces, hija? Si ya sabes que es mi adoración igual que tú. Ándale. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ingero? Me asiento, por favor. Latíqueme. Esta es la lista de las personas que están autorizadas a visitar a Nicolás, que le dio su esposo al doctor Vega. ¿Me puede decir si está de acuerdo? Sí. Está bien. No me parece que se restrinja solo a mi familia, pero es mejor así. El doctor me pidió que le preguntara si usted quiere que le sigamos informando al señor Pedro Garrido de la ebulación de Nicolás. ¿Sí? Sí, sí, síguelo haciendo, por favor. Así lo haremos. Eso era todo. Gracias. Con permiso. Gracias. Te quería pedir una disculpa por lo que puse ahí. Ajá. Permíteme. Hola, Pedro. ¿De qué teléfono me hablas? Del de mi mamá. ¿Cómo estás? Bien. A ti ni te pregunto porque veo que estás muy bien, ¿verdad? ¿Cuándo vas a venir otra vez a verme? Pronto, pronto, Nico. Cuando menos lo esperes, te voy a caer de sorpresa. Pero, aunque no vaya, pienso en ti todos los días. ¿Todos los días? Sí, todos los días. ¿Me puedes mandar una foto del coche que estás arreglando? Claro que sí. En cuanto avance un poco más, te la mando, ¿sale? Me falta todavía mucho. Sale. Ya llegó mi mamá. Estoy hablando con Pedro. Te la paso. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Elena. Nico fue el que me llamó. Sí, ya veo. Me alegra mucho verlo bien. Me gusta saludarla. Lamento mucho que la relación sea tan tensa pudiendo ser de otra manera. Nico te quiere. Y yo a él, no sabes cuánto. Bueno, ya me voy. Sí, oye, gracias por tu lado, Samuel. Sí, muchas gracias. Ay, no, que agradeces. Nos vemos. Adiós. Sabes muy bien que no me gusta que tomes mi teléfono sin mi autorización. Nada más le hablé a mi papá y a Pedro. ¿Y qué te dijo tu papá? No me contestó. Mira, es tu papá. Hola. ¿Me llamaste? No fui yo. Fue Nico que tomó mi teléfono. ¿Me lo pasas, por favor? Hola, papá. ¿Por qué no me contestaste? Perdón, 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 mi amor, perdón. No sabía que eras tú. Estaba yo ocupado. Perdón. ¿Pero cómo estás? Bien. Mi abuelo estuvo toda la mañana conmigo. ¿Me vas a comprar lo que te pedí? A ver, recuérdeme qué fue lo que me pediste. Una caja de herramientas. Bien. Bien. Si quieres, vamos y lo compramos cuando salgas del hospital. ¡Sale! Te paso a mi mamá. Se escucha muy contento. Uy, sí. Está muy animado. Elena, nos vemos al rato. Buenos días. Hola. Sigues enojado. Anoche me quedé pensando en lo que discutimos. ¿Y qué pensaste? Bueno, que no debemos decirle nada aún. Por más inteligente que sea, es un niño. O no sea un adolescente, ya veremos. Pues yo insisto en que deberíamos decirse. A ver, ¿por qué? Es que no entiendo tu terquedad. No la entiendo, en serio. ¿Por qué? A ver, si se llega a enterar que nosotros no se lo dijimos, no nos lo va a perdonar. ¿Cómo se va a enterar? ¿Quién se lo va a decir? Ah, no, no, ya, 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 ya sé por dónde. A ver, ¿por qué te vas, Ernesto? Estamos platicando. Tengo un tema que solucionar en la residencia de mi mamá. ¿De acuerdo? ¿Quieres que te acompañe? No, no tiene caso. Mi madre no reconoce a nadie. Ah, no importa. Permíteme que te acompañe, ándale. No, prefiero ir solo. ¿Vas a ir con Nicolás? Sí, en un rato. Ah, ya te veo. Espero que no te importe que haya venido Horacio. Gracias. Para nada. Lo que sea que me tengas que decir, es mejor que me lo digas frente a Horacio. ¿Por qué dices eso? Bueno, lo dice por inercia. Como es mi asistente, así dice siempre, ¿verdad? Siéntate, por favor. Sí, bueno, nos sentamos. En este momento, olvídense del trabajo. No estamos aquí por eso. ¿Tú dirás? ¿Qué es lo que me tienes que decir? No es lo que te tengo que decir, sino a quién te voy a presentar. Mira. Hola. Ay, Pili, qué bueno que ya llegaron. Hola, hola. Él es Horacio, mi marido. Mónica, una amiga. Hola, Pili. Hola, mamá. Mucho gusto, Alfredo Cáceres, para servirles. ¿Qué tal? Ella es mi amiga Pili, ¿eh? Por favor, por favor, siéntate, siéntate. Gracias por invitarme. ¿Y a qué se debe este encuentro? Bueno, pues Pili y yo habíamos pensado que como Alfredo envió hace poco, tú estás sola. Qué mejor que se conocieran, ¿no? Yo encantada. Qué buena idea. Ay, qué bueno. Qué bueno. Cada vez que estés en un espacio exterior o en el coche, vas a tener que usar el cubrebocas. Bueno, ¿pero ya puedo ir a la escuela? Todavía no. Para eso todavía falta algo de tiempo. El proceso de recuperación todavía no concluye. Tu nivel de glóbulos blancos aún no es indeseable. Ni modo. ¿Ya nos podemos ir? Sí, ya. Me entiendo lo apurado que estás por salir de aquí. Siéntate aquí, Nico. No, yo puedo salir caminando. No lo dudo. Pero debes salir en silla de ruedas. Es protocolo hospitalario. Son las reglas. Venga, venga. Muchísimas gracias por todo, doctor. Te agradece. Estoy muy contento de que todo ha salido bien con Nicolás. Nos vemos la semana que entra, ¿eh? Claro que sí. Con permiso. ¡Qué padre! ¡Ya estoy en mi casa! ¡Gupi! ¡Guau! ¿Pero por qué pasté si no es mi cumpleaños? Porque para nosotros es como si hubieras vuelto a nacer. Sí, ahora sí. ¿Quieres? ¡Mordida! 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 ¡Ya, ya! Lo logró, no me tocó. Lo logró. No sabes cuánto le pedí a Dios tu señor que así fuera yo. Gabriel es un sol, ¿eh? Le das las gracias de mi parte por mandarte el video. También de mi parte, por favor. Oye, y pásame ese video. Claro. No, no puedo de la felicidad. ¿Estás emocionado? Sí, ¿cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Siempre cuidándote. Porque haré hasta lo imposible, lo inhumano, lo increíble, por hacerte reír otra vez.